Orando con la Palabra Ven Espíritu de Dios, llena nuestros corazones de tu presencia, ayúdanos profundamente con tu luz, te lo pedimos, te lo suplicamos. El Evangelio de hoy dice que un hombre que era muy rico se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? La pregunta que le hace es porque él no quiere desprenderse de su riqueza y quiere continuar viviendo biológicamente para que de esta manera su riqueza esté asegurada y él también gozar de ella. Pero Jesús pues le dice que sí conoce los mandamientos y él dice que sí, pero que eso no le garantiza que él va a vivir eternamente. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Nuestro Señor Jesucristo dice que lo amó y le dijo, una cosa te falta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y lo proyecta hacia la eternidad y luego ven y sígueme. Es decir, quedas sin nada, piérdelo todo por mí, dalo todo por mí y él no es capaz y tendrás un tesoro. Pero cuando nosotros hablamos de este tesoro se refiere a la interioridad del ser humano en relación con Cristo para que de esta manera nosotros podamos tener la sabiduría de la cual está hablando la primera lectura de hoy que la prefirió a todas las riquezas. Dice así, la quise más, dice así, supliqué y me fue da la prudencia, invoqué y vino en mi espíritu de sabiduría, la preferí a cetros y tronos. A su lado, en nada tuve la riqueza. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que existen cosas que valen mucho más que el dinero, como la sabiduría. Y eso es lo que le está diciendo a este hombre. Aparte de la vida eterna, mira, tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme. ¿Cuál es ese tesoro? La sabiduría. Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro bueno del corazón. ¿Ves? A lo que se refiere y a lo que lo está invitando a tener una vida interior rica, como el rey Salomón en su corazón. Entonces el hombre frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Cristo nos confronta porque no está diciendo que los ricos sean malos y que los pobres son buenos. Hay pobres que son buenos, hay ricos que son buenos. Hay pobres que son malos y hay ricos que son malos. ¿Cuál es la diferencia? El tesoro que tienen en su corazón. Como José de Arimatea, de Lucas 27, 52, donde dice que había un hombre muy rico, llamado José de Arimatea, ese tiene el corazón lleno de sabiduría. O como Nicodemo. ¿Ves? Que fue a buscarlo para que lo orientara. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras y Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es un camello pasar por el lobo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Y a qué rico se refiere? Es precisamente aquel que absolutizó el dinero o la persona que considera que el dinero es más importante que Dios y que con el dinero puede comprar todas las cosas, pero no puede comprar la alegría ni la plenitud de la existencia. Y ellos se espantaron ante esto. Entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios todo lo puede. Y los discípulos dicen, nosotros lo dejamos todo por ti y te hemos seguido. Porque Pedro, recuerden ustedes cuando la pesca, dice que las barcas se hundían. ¿Ves? Y se reventaban las redes. Dice Lucas 5, 5. Y fue capaz de dejarlo todo por Cristo. Es decir, fue capaz de cambiar esa mentalidad de que todo lo puede el dinero. Lucas 12, 15. Aunque uno lo tenga todo, no son sus bienes los que le dan la vida. Y cuando nosotros llegamos a esa conclusión de que Dios es todo, entonces empezamos a vivir de verdad. Porque nuestro Señor Jesucristo dice que en Mateo 6, 33, todo, todo, absolutamente todo. Me encanta esa palabra de Mateo 6, 33, y se las quiero repetir, leer, porque quiero que la tengamos presente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y los demás lo recibirán por añadidura. Amén. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Orando con la palabra. Llega un bebé a nuestro Señor.